La Nefalen consiguió lo imposible. Al vencer a la muerte, redimió a los ángeles y salvó a toda la humanidad. Entonces, en el momento de la victoria, vi a la Nefalen con otros ojos. Es una heroína capaz de derrotar a los campeones del cielo y el infierno. Una médica bruja que protege al inocente. Pero en su seno late un corazón mortal que un día se sentirá tentado por la corrupción. Cuando llegue ese día, ¿será capaz de resistirse? ¿O nos condenará a todos? ¡No! ¡No! ¡No!